Bueno, yo vengo en representación de mi hermano Fernando Melchor, él está ahorita en la Universidad de Nueva York, no puede asistir. Nuestro proyecto se llama CDMX Lacustre, queremos pedir datos abiertos del consumo de agua en la ciudad. Todos sabemos que la ciudad solía ser, tenía lagos, ríos, etcétera, hoy están entubados, tenemos ahí el lago artificial Nabor Carrillo, que tantos beneficios ha traído. Sabemos que el 30% del agua que la ciudad consume, viene de muy lejos, a través del sistema Kutzamala, tiene que recorrer alrededor de 330 kilómetros. Y la energía que se utiliza para esto, pues para hacer la equivalencia, se trata del 16% de la energía eléctrica que el gobierno entonces del Distrito Federal, utilizó en 2010. Incluso la problemática la conocen los mismos funcionarios del SACMEX, y dice una cita así, el agua del Kutzamala probablemente sea la más costosa del planeta, dice Manuel Reyes, director de abastecimiento. A pesar de toda la infraestructura, algunas personas no tienen agua, se sabe, sobre todo en Iztapalapa, por ejemplo. Durante la distribución del agua, se pierden 40% en fugas, y además de este problema, en 10 años, de 2006 a 2016, los adeudos ascienden a 12 mil 700 millones de pesos, de las personas que no pagan el agua. ¿Qué proponemos? En un año, generaron un diagnóstico del sistema de agua de la ciudad, incluyendo cuantificación georreferenciada de fugas, consumo, adeudos y zonas sin servicio. Modelo predictivo del consumo de agua en la ciudad para los próximos años. Creación de un modelo de optimización para el mantenimiento y un programa de seguimiento al cobro de agua. Tal vez esto nos ayude en cinco años, por ejemplo, a reducir 20% en las pérdidas del fuga y una reducción en el padrón de adeudos del 30%. ¿Qué datos necesitamos? Información histórica mensual del consumo y cobro del servicio en los últimos tres años, por toma georreferenciada y clasificada por tipo de uso, comercial, habitacional, edificios públicos o parques. Este es el dato quizá más complicado, porque el sistema de aguas de la Ciudad de México solamente clasifica el consumo por uso doméstico y no doméstico. Entonces, hay un rango muy grande entre estas dos posibilidades. El segundo dato sería, el segundo dataset serían datos históricos sobre el bombeo mensual total del agua desde los puntos de origen hacia la ciudad en los últimos tres años. Es necesario incluir información sobre cortes en el servicio que identifiquen las zonas afectadas y duración del mismo. Histórico de trabajos de mantenimiento de infraestructura del sistema de agua, georreferenciado con descripción, fecha de inicio y fin de los trabajos. También se va a utilizar los censos, pero esos ya están, ya se conocen. El proyecto básicamente es un diagnóstico completo del sistema de agua de la ciudad, capaz de indicar y evaluar las áreas de oportunidad para futuras inversiones en infraestructura. Los entregables serían los siguientes. Un modelo predictivo del consumo de agua y su tendencia en el tiempo. Identificar zonas afectadas. Plan para optimizar el mantenimiento. Y también, sobre todo, saber cuantificar cuánto afectan todas esas personas y empresas y gobierno, tal vez, que no están pagando el agua. Bueno, básicamente sería todo. Muchísimas gracias.